¡Aquí! 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 Dos veces campeona mundial. Extraordinaria. Un ser humano extraordinario. Sin duda alguna, una de las grandes atletas que tiene México. Sencilla. Muy sencilla. Es una persona muy alegre. Tiene una energía, un carácter muy fuerte, que contagia a todo el mundo. Para nosotros es lo máximo. Es una juergue, claro. Es un honor entrenar hasta la fecha con ella. Cuando muchos pensaban que ya estaban en el retiro, llega Yadira Lira y les demuestra lo que es ser campeona del mundo. El carácter es considerado como uno de las artes marciales. La raíz se encuentra en el continente asiático. Y de ahí pasan a las islas archipiélago de Okinawa. El reino Ryukyu y de Okinawa este formó y desarrolló. Después de Okinawa, de este reino Ryukyu, pasó al centro de Japón, como en Tokio, como en Osaka. Karate desarrolló a través de universidades y como una actividad cultural, deportiva y marcial universitaria. De ahí salió para todo el mundo. A mi primero me impresionó mucho de Yadira, que es muy bonita. Y también de un deporte muy agresivo, el karate. Es una mujer que es tan optimista también, que siempre busca una solución. He seguido de cerca su carrera, sus progresos. Es uno de los secretos mejor guardados del deporte en nuestro país. Porque he sido campeona del mundo de karate dos veces y nadie sabe. Mujer muy destacada dentro del deporte. Es una excelente entrenadora. Dentro de esta universidad es un orgullo tenerla. Deportista de gran trayectoria, que a pesar de ser de Guerrero, ella es poblana de corazón. Nací en Arcelia Guerrero. Mi familia está integrada por siete mujeres, dos hombres. Mi mamá y mi papá, que falleció hace tres años. Fue una niña muy inquieta, muy traviesa, pero muy feliz. Disfrutaba mucho a mis hermanos. Disfrutaba mucho mi pueblo. Fue una niña que ayudaba mucho a su mamá, a sus papás, en los quehaceres del hogar. Somos una familia unida y que siempre nos estamos apoyando en todo. Siempre la vimos como un niño. Soy la sexta, la sexta hija. Conviví mucho con mis dos hermanos menores, que son varones. Como creció con los más chiquitos, que eran los hombres, desde ahí empezó a ser competitiva porque mi mamá la ponía a jugar con ellos. De alguna forma mis hermanos fueron mis sparrings, porque fue una niña muy peleonera, de chiquita. Me gustaba jugar mucho con ellos porque yo era una niña muy tosca, muy resia. A que haber unas carreritas, a competir. Jugaba el fútbol, que jugaba el carro, entonces la bicicleta. Juguetona. Con nuestro papá le gustaba jugar mucho. Yo tuve la oportunidad de venirme a Puebla porque aquí estaban mis hermanas mayores. Ella entró acá a estudiar a la prepa. Creo que yo venía arrastrando un poquito de inseguridad, de miedos, a lo desconocido, a lo que iba a pasar, si seré capaz de lograrlo. Y de hecho yo le dije a mi mamá, sabes que mamá, yo no quiero estudiar. Yo me quedo aquí en el pueblo ayudándote. Nunca la vimos así. Yo creo que ella sí se veía así, pero cuando ella empezó con karate, todo cambió. Más que dará entrar al karate por una amiga. Ella se acerca al karate, no precisamente porque le gustara, sino por curiosidad. Una amiga me invitó, me invitó a ser porrista de los lobos. Venimos a Ciudad Universitaria y aquí en el paso estaba la práctica del karate y nos quedamos viendo. Mi amiga me dice, vamos a entrar. Le digo, no. Dice, vamos. Y me insistió tanto que entráramos, que bueno, accedí. Era muy joven ella, cuando la conocí tenía 16 años aproximadamente. Era una joven con un carácter muy fuerte, diferente de los demás, muy salvaje, muy agresivo. Lo chistoso de todo fue de que mi amiga a los tres meses se retira del karate, se salió. Y yo no, yo me seguí. Ahí fue su inicio del karate, no lo ha dejado hasta la fecha. Siempre ha demostrado mucha tenacidad, mucha fuerza, mucho empeño. Se encauzó su energía hacia el karate porque nunca faltó una sola clase. Ni yo misma me daba cuenta de la capacidad y de lo que yo podía lograr. Porque cuando yo empecé a estudiar la preparatoria, super buenísimas calificaciones, ¿no? O sea, cuando me comprometo a hacer algo, lo hago bien. Mi primer karate me lo regaló mi maestro desde entonces, Tomás Romero. Y pues era así como que guau, ¿no? O sea, un regalo del maestro. Siempre tenía ese deseo de querer competir y estaba preguntando siempre cuándo había una competencia para poder participar. Le empieza a gustar lo que es la disciplina del karate. Viene este primer campeonato y acude no tanto por el deseo, ¿no? Sino porque le dicen tienes la capacidad, puedes tener el logro. Y uno de sus sueños que ella siempre nos comentaba que quería ir a Japón. Realmente yo era novata. Era como que una sorpresa ahí de haber clasificado. El mayor obstáculo ha sido la falta de ayuda económica. Estamos acostumbrados en este país a que no se apoya aquel que va subiendo. Entonces ella buscaba, hacían rifas, se hacían varias cosas para que ella pudiera y tuviera la oportunidad de ir a una competencia. Fuimos precisamente desde donde es ella, de Arcelia Guerrero, a hacer eventos allá, a pedir apoyo al presidente. Hicimos rifas y con ese dinero ella pudo asistir al campeonato en Japón. Pero bueno, al final de cuentas mi maestro pues me apoyó y estuvo ahí conmigo y este pude asistir a este evento. Obtiene un resultado importante que para mí es el inicio de su carrera. Sabe que tiene futuro y sabe que tiene las cualidades y las capacidades para sobresalir. La sorpresa fue de que tuve una excelente participación. En mi categoría quedé en quinto lugar, peleé la semifinal y perdí contra Japón. Desde ahí empezó a entrenar con muchísimas ganas. Incluso su entrenador, Koichi Shoda, que es, ya le dijo, sí quiere, sí quiere, pero quiero ser campeona del mundo, ¿no? Y que él hasta dudaba. Siempre la expectativa de lo que iba a pasar ya en el plano de las competencias, pero siempre con el soporte de una persona que la ha acompañado también a lo largo de su vida, que es el maestro Koichi Shoda. Yo me llamo Koichi Shoda Botanabe, me dedico como entrenador de selección mexicana y también selección estatal. Yo conozco a Yadira desde hace más de 20 años porque yo era entrenador aquí de la Universidad Autónoma de Puebla. Me encantó, me encantó representar a mi país, sentir la adrenalina, sentir esa admiración y ese orgullo de ganar, ¿no? Y decir, soy de México. Yadira era siempre como un firme de lo que quiere, ¿no? A veces también pierde, claro que sí, por su juventud y pubertad y la circunstancia, por muchas cosas. Pero siempre dedican a lo que quieren y aferran. Y esa es característica que tiene. En 1996 fue el campeonato del mundo universitario y el campeonato mundial de mi asociación Chito Riu. Quedé en plata y pues eran mis primeros eventos. Mis entrenadores empezaron a ver que daban muy buenos resultados a nivel internacional. Regreso y el campeonato del mundo de mi estilo Chito Riu fue aquí en Puebla. En mi categoría y en la abierta quedé en primer lugar en el campeonato del mundo de mi estilo. Entonces también fue como que el guau y súper padre porque pues estaba yo en Puebla y se me abrieron muchas puertas. Ella se distingue entre otras cosas porque siempre ha estado ligada a la universidad. Para nosotros es un orgullo que una universitaria haya obtenido tantos premios, tantos reconocimientos. Eso nos compromete a respaldarla, apoyarla. Aprovechamos la oportunidad que está aquí en México, que está aquí con nosotros, para precisamente entrenar a aquellos muchachos más destacados que tenemos dentro de la disciplina de karate. Lo más importante que Yadira me ha enseñado es el respeto, la disciplina, ser honestos. Por ejemplo, esa es la técnica más sencilla, pero esa técnica ahorita de patada frente, Arturo Amedio, eso es lo que siempre define su victoria Yadira. Buena universitaria, buen estudiante y buena deportista. También desde luego apoyo de sus compañeros, apoyo de institución, apoyo de todos, porque uno no puede ser solo. Nadie es nadie, ¿no? Es solo. En 1997 quedo por primera vez clasificada nacional en la federación y de ahí fue que viene en el 98 los Juegos Centroamericanos. En ese momento no le interesaba beca porque no existía, no le interesaba premio, no estaba, solo quería ganar. Eran mis primeros fuegos, mis primeros eventos, sin ninguna presión, con todas las ganas del mundo, de querer hacer algo. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante. Los entrenadores nacionales no confiaban en mí cuando quedo en primer lugar y me abrazan y me cargan y me felicitan y yo así de... Viene el logro en el Centroamericano, que para mí también es parte, parte ascendental de su carrera. Yo creo que tengo un mayor compromiso por haber quedado los Juegos Centroamericanos pasados en primer lugar. En ese periodo ella fue mamá y le dedicó un tiempo a lo de su bebé. Cuando me enteró, yo había clasificado para los Juegos Panamericanos en Canadá. Ella nada más esperó los 40 días de aliviarse porque con ADE inmediatamente cuando ellos se enteraron que ella salió embarazada, le quitaron la beca, pero así, de jalón y todo, a ellos no les importó. Se me complicó mucho, mucho emocionalmente porque yo quería como que todo, ¿no? A la vez. Quería seguir entrenando, quería a mi hijo, que me quería ir con mi pareja, tomar un hogar. Obvio era retirarme. No, pues ya, hasta aquí, hasta aquí llegué. Me puso muy triste, lloré muchísimo por la idea de que ella me retiraba de competir. Pero, gracias a Dios, este, las cosas se fueron, se fueron acomodando con el tiempo. Es una deportista que, pues, me parece un ejemplo porque además, bueno, pues es mamá soltera y ahí ha sacado adelante a su hijo. Yo sí significa virtud, fuerza, virtud y fuerza. Sí, me da gusto el de tener una mamá tan buena. Creo que el triunfo de ella, más valioso, es el madre. Mi mamá me decía que, no, bueno, sí se le hacía difícil, pero que ella era todo para mí, que era mi mamá, mi papá, mi hermana, que era todo. Entonces, pues, sí le creo. La mejor hermana, la mejor madre. Va a pelear y le echo por esto, no me hace caso ni nada, sino, está concentrado lo suyo. No ha habido gente que no me diga que ella diga. En un torneo, en un combate, es totalmente diferente, ¿no? La fuerza y la energía que ella transmite es descomunal, ¿no? Cuando entra a competir al área, se olvida de todo, incluso de si hay lesiones. Parece como si se olvidara de sí misma y solo hiciera karate. Se ve enojada y, pues, sí, sí veo que le echa ganas. La perseverancia yo no le veo más. Lo que ella siempre, siempre está, es constante y siempre lucha por lo que quiere. Yo venía arrastrando el sueño de ser campeona del mundo. Desde antes de embarazarme hice el stop por todo lo que pasó. Recuerdo que una tarde me dijo, oye, Enrique, te voy a hacer una promesa. Voy a ser campeona del mundo. Le dije, ya te diste cuenta de lo que me estás prometiendo. En el 2004, yo tengo que ser campeona del mundo como de lugar. Tenía miedo de confrontar con una francesa quien pudo vencer aquí en Monterrey en el campeonato de 2004. Lo único que pensé, dije, ahora es la mía, dije. O sea, la tercera es la vencida porque aparte era la tercera, entonces como que todo coincidió. Así, otra vez, y entonces otra vez empezó como llenar su pila y otra vez, este, retó. Y más que ganarle fue algo personal, algo de, a ver, quién puede más, tú o yo. Entonces ya peleé así como que de, ya algo personal, no nada de competencia. Lo que yo hice fue aprovechar y entré un golpe abajo, que fue Yakosuki. Este es Yakosuki, que es pi, brazo contrario. Le cambié de guardia y lo que, en ese momento, cuando entré, lo que yo le apliqué fue el Maitezuki. Maitezuki, que es pierna de adelante y brazo de al frente, que es el choque directo acá. Entonces, cuando se deja venir, pues la agarro con Maitezuki. El resultado se dio y súper feliz, también porque al final, cuando nos dieron las medallas, la chica va en el podio y me carga y me felicita. Y dije, ay, o sea, qué padre, ¿no? Entonces, hay que saber ganar, hay que saber perder. Medalla del Mundial 2004 de Monterrey, que es la que me encanta, porque está bien padre. Realmente sacudió a Puebla cuando nos enteramos de la noticia de que había ganado. Se comunica con el maestro, le dice, maestro, gané. Pues el maestro le habla al presidente de la asociación. Muy choco. La verdad fue, ahorita, pues lo valoro y siento muy bonito de recordar cómo tanta gente lo disfrutó, lo lloró, me festejó. Estar con su gente, escuchar el nombre de Yadira Lira, para ella fue algo impresionante. El ser campeona mundial, yo creo que no tiene más, no hay mayor logro que ser ese, ¿no? Sin duda creo que lo más relevante es el prestigio que ha conseguido y el reconocimiento que tiene nacional y mundial. Y creo que ese es el mayor valor al final del camino de cualquier deportista o de cualquier ser humano. Así que, bueno, ella será la que tendrá que decir cuál es su reconocimiento, su premio o su mejor trofeo. 2005 fue para mí un año muy doloroso, de mucho llorar. De hecho, no clasifiqué ni para el centroamericano, perdí en el nacional. Este, fue de mucha, de mucho aprendizaje. Hubo un momento en que todo mundo pensó que le iban a ganar. Todo mundo, ¿no? Sabes que cuando estás volando es más fácil que te puedan casar. Más que nada las críticas, la presión es lo que hace que Yadira Lira tenga un 2005 desafortunado. Viene el 2006 para Yadira Lira, sabe que es el año de demostrarse a ella, no a los demás, a demostrarse a ella que no era obra de la casualidad. Se sobrepuso inmediatamente. Va a Finlandia con el deseo de triunfar, ya como deportista y como mujer. Tranquila, relajada. Dije, lo que Dios quiera, yo nada más voy a pelear y a disfrutarlo, ¿no? Llega la final con la Turca, hace una excelente pelea, desafortunadamente los jueces. Ya no estás en tu país. Era muy fuerte la chica, entonces le metí también, se dejó venir, le metí una Maigueri. Yo sentí que la Maigueri estuvo profunda, súper bien aplicada, ejecutada. No me la dieron. Este, se deja venir también y igual la agarré con Maite Suki y Yakosuki y tampoco me lo daban. Este, hice también muchas técnicas de Yakosuki achuda. Como le podían dar el gane a ella o a la otra, cualquiera de las dos, ella sentía que se lo merecía a ella. Turquillo quedamos empatadas y la decisión fueron los jueces que se lo dieron a ella. Esta es la medalla del campeonato del mundo de Finlandia, donde es plata. Le dije, gracias Diosito por este año de sufrimiento, de aprendizaje. Porque esto es lo que nos hace a nosotros más humanos, ¿no? Lo que me puede dar miedo es no lograr lo que quieres, ¿no? No lograr tus sueños, no lograr tus objetivos. Me dejó con la boca abierta porque otros se pueden a llorar. En ese momento, ella lo único que tenía en la cabeza era entrenar para volver a retomar lo que ella tiene. Siempre le ha gustado ganar. Como un ave fénica. Entonces, como tal, vienes de la ceniza y hay que levantarte. Ya todos la ponían en el retiro. Una deportista de 36, 35 años, dentro del karate, un deporte de combate, ya es pesado. Todos la ponían 2010 como el año del retiro para Yadira Lira. El problema aquí fue que tuve un esguince un mes antes de Juegos Centroamericanos. A mí me dijeron, no compitas, cuídate. Que la mejor no fuera esa competencia porque se podía lesionar más. Ya estás en el área, es como, eres tú o tú, es como pelear por tu vida. Arte marcial es concepto, es de muerte siempre. Y cómo morir. Y poder morir en cualquier momento. Este concepto, si uno tiene, no es arte marcial. Deporte es gozar y vivir. Arte marcial es pensar en muerte. Uno hay que arriesgar su vida. Y con esta disposición tiene que entrar. Por eso un uniforme es blanco, no es de color. Sencillamente eso se llama Shini Shoujo. Una vestidura para morir. Los samuráis se morían con blancos. Piensa que estás entre la vida y la muerte. Y pelea por tu vida. Marcialmente así nos enseñan. No te sirve una mano, tienes la otra. No te sirve un pie o estás lastimado, tienes el otro. Es el espíritu, no competitivo, marcial. Se entrega, ella dice, aunque está ella en el combate y esto, está sintiendo dolor y todo, pero ella lleva una meta. Encontrar a sí mismo, más que nada, encontrar a sí mismo es olvidar de a sí mismo, es desaparecer, deshacer su vida. A estos centroamericanos. Sí se fue lesionada. Ella estuvo antes en terapias. Eso podría haber sido una de las causas que a lo mejor no vi el 100% en juegos. Pero yo contenta, feliz con Dios, porque haber quedado en plata y como estaba, la verdad sí fue algo bastante bueno. Se sigue esforzando. Viene la clasificación y la oportunidad de nueva cuenta de ir a un campeonato mundial en Serbia. En esta ocasión solo me dijo que iba a Serbia. Nunca me dijo que era el campeonato mundial de karate. Le marco y, hola Yadira, ¿cómo te fue? Que no sé qué. Estoy feliz, 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 feliz. Y yo, ¿pero por qué? Yo ya había planeado. Dije, ahora sí voy a gritar, voy a llorar, voy a brincar y ahora sí lo voy a disfrutar. Todas las técnicas que yo estaba haciendo y ella no eran efectivas. Entonces, hubo un momento en que se deja venir sin pensarlo nada más. Cuando veo que viene, lo que me salió en ese instante fue el Mike Tezuki. O sea, se deja venir, fue el Mike Tezuki que la agarro en el arranque y fue el punto decisivo para la victoria. O sea, ¿qué pasó? Es que gané. Y yo, qué padre, o sea, qué padre que ganaste. Cuando agarra y me dice, no, es que gané el campeonato mundial de karate. No lo podía creer, o sea, así como que una emoción enorme. Dos de oro, una de plata en mi trayectoria. Imagínate, o sea, estoy así como que en shock todavía, ¿no? Muy feliz. Sí, son mis, mis alegrías. Uno de los mayores problemas es ser una madre soltera. Sin embargo, tanto en el papel de madre como en el papel de karate, ella ha sabido salir adelante, ¿no? Y tener que desprenderse de su hijo. Porque yo creo que eso es lo que, por lo que hemos platicado, es lo que más le duele, ¿no? Pero también es lo que más le da fuerza a ella para salir adelante. Cuando habla de su hijo, sufre como madre, como mujer, porque sí ha hecho muchos sacrificios. Ese sería prácticamente uno de mis sacrificios, mi hijo, ¿no? Hay otro que podría haber sido la separación con el papá de mi hijo. Porque, pues, yo tenía que decidir estar con él o seguir entrenando. Yo no recuerdo desde cuándo se fue. Si no, pero sí le extraño cuando se va. Y, pues, sí es un poco triste. Para mí, el más grande logro de Yadira ha sido el conjuntar el trabajo deportivo, el ser un atleta de élite, con ser una madre de familia, con ser un ejemplo de la comunidad, ser una profesional. Ella es regresar a la escuela de administración de la UAB. Yadira es un ejemplo para, sobre todo, para las mujeres. Lo que yo admiro más de Yadira es que nos da un ejemplo a todas las mujeres que lo que se quiere, se puede. Es una extraordinaria representante de México. Ha sido, quizá, no quiero decir que alguien en especial, pero las circunstancias han sido injustas con Yadira. Porque en dos anteriores ocasiones, y en el año 2010, ella gana su medalla mundial, su campeonato mundial y su tercera medalla mundial en karate, cuando ya se había cerrado el proceso de inscripción para candidatos a ganar el premio nacional del deporte. Hay momentos en que sí me descontrolo, cuando a lo mejor las autoridades o a lo mejor algunos reconocimientos no se me han podido dar. Sí se siente feo, pero es como unos sentimientos encontrados. Yo creo que lo que me ha mantenido es el reconocimiento de mi familia, de mi hijo, de mis amigos. Merece, porque ha luchado, y merece tener ese premio. Y, pues, yo creo que las autoridades deportivas y universitarias deben de voltear la vista hacia ella y apoyarla. Espero que se le haga justicia. Ella está haciendo realmente un sacrificio excepcional, digno de admiración, a pesar de la larga carrera que tiene, la edad que tiene, tiene un esfuerzo, una voluntad increíble. Amor al karate y peleó. Y estos son los que, en otro escenario, en otra ocasión, en campeonatos mundiales internacionales de federación, y que le dan becas que esto, que otro, que no sabe de qué. Y esto, pues, de ahí ha podido destacar. Porque no tiene esta parte, ninguno ha tenido. Y nunca, nunca va a tener. A Yadira no se le vence fácilmente. Y lo saben las adversarias que ha tenido y que seguramente va a tener. Ha habido muchos comentarios de mi edad, ¿no? Que ya estoy grande, que ya no es lo mismo mi velocidad que una chica de 20. Pero ya me di cuenta que todos los comentarios que se dicen, se vuelven retos. Se me han vuelto retos. Y me gustan. Me motivan. Para seguir entrenando, para demostrarles, para demostrarles, que este, que eso son solamente palabras. Que cuando tú quieres algo, no importa. No importa la edad, no importa nada. Y cuando tú haces las cosas bien, con el corazón y concentrada, el resultado se da. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Pues pues… Ok. Ok. No importa. No importa. No importa. Sí.